Últimadamente, que lo sepan todos Últimadamente, que lo sepan todos Quiero que me beses a la luz del día Si les gusta bueno y si no, ni modo Ya mi vida es tuya y la tuya es mía Que la gente diga o que la gente calle Si es pecado el nuestro, ya lo sabe Dios Pero de este mundo no le importa a nadie Si por tanto amarnos, el día de morirnos Nos perdemos los dos Que no sea la gente pasar orgullosos Por la media calle gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Últimadamente, que la gente hable Si es pecado el nuestro, ya lo sabe Dios Si ante el juez del cielo somos dos culpables No le importa a nadie Si amándote así se nos niega el perdón Que no sea la gente pasar orgullosos Por la media calle gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor 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 Gracias.